Ahí está. Oye, Max, me informa que probablemente no abandone el hospital. ¿Ves cómo Cocheguru siempre está atrás de la patrón? Sí, ahí andaba. Como guaruro. Yo creo que... Guaruro. Me dicen que doña Silvia a lo mejor no abandone el hospital. Te dije. Sí. Sí, ahorita es su información de último momento. En el hospital estaban ya todos los medios esperándola. Porque yo que a las once de la mañana. A las once, que no, que posiblemente sea hasta mañana. Hasta mañana. A mí en la mañana una persona del hospital me dijo eso que les conté. Sí. Que estaban probando si podía con el oxígeno o no. Si aguantaban a más las puntas o tenía que estar con todo. Con la mascarilla y eso. Pero está bien que no, que no se apresuren por quererla tener ahí. Exacto, que la dejen el tiempo necesario. Para que salga bien. Exacto. Entonces ahorita ella hay que cuidarla en todos los sentidos. Claro. Desde no contaminarla, no contagiarla de algún familiar, no exponerla a cambios de temperatura. Entonces, que esté bien cuidada doña Chivis y que se tarde un día más. Tampoco tiene prisa de salir. Es que la prisa es de la prensa. No, que ya llevan horas. Ya llevan cinco días de guardia, entonces ya, por favor. Bueno, pero que averigüen primero si va a salir o no. Ya es un frío ahí. Para que van ahí a hacer cola si saben que no va a salir. O que averigüen o que nos hablen. A mí me dan información muy certera. ¿Ves que les dije en la mañana que no salía hoy? Sí, es cierto. Sí, sí, sí. Vamos a corte ahorita.